Son las tres de la mañana y la verdad es que no he dormido El insomnio ya me está afectando porque sinceramente no te olvido Pero yo tuve la culpa porque dejé que se enfriaran las cosas Debí buscarte cuando nos peleamos pero me comporté como un idiota Me tardé en pedirte otra oportunidad Eras mía y te dejé escapar Ya no quieres volver a empezar Ni modo que te obligue a que regreses No tenás estar conmigo y me lo tengo merecido Ni modo que te obligue a que vuelvas a quererme Ya seguiste tu camino y yo parado en donde mismo Te extraño más que nunca te lo digo Respiro pero no me siento vivo Y de nuevo la reunión Ni modo que te obligue a que regreses No tenás estar conmigo y me lo tengo merecido Ni modo que te obligue a que vuelvas a quererme Ya seguiste tu camino y yo parado en donde mismo Te extraño más que nunca te lo digo Respiro pero no me siento vivo